Hola a todos ¿Cómo registrar su vehículo en tractomulas.tk? Para realizar el registro debe acceder por la opción registro Registre su tractomula aquí, en la parte superior En el menú de la parte superior Aquí encontrará las diferentes opciones En el artículo, podrá encolgar el vínculo Que lo podrá llevar a descargar el archivo que se requiere Para que usted pueda juntar la documentación Y posteriormente subirla aquí por la sección de cargue de archivos Entonces vamos a hacer un ejemplo Vamos a la sección documentación Aquí descargamos el formato de documentación tractomulas Aquí lo tenemos Lo abrimos Aquí tenemos en la primera hoja la presentación Y en esta primera hoja Vamos a poner La placa de nuestro vehículo Vamos a suponer para este ejemplo Que las placas de nuestra tractomula son ABC 1, 2, 3 Que nuestra tractomula es marca Kenworth Y que el modelo es 2013 Y que el modelo es 2013 La documentación del cabezote La documentación del remolque La documentación del remolque La documentación del propietario del vehículo Y la documentación del conductor Si es que estos son diferentes Entonces Previamente a esto Ya debemos tener Escaneados cada uno de los documentos Preferiblemente con una imagen No muy pesada En JPEG o PNG Entonces simplemente lo que vamos a hacer Es son tres fotos de placas visibles Entonces vamos a insertarlas Aquí voy a tomar cualquier imagen Aquí vamos a tomar cualquier imagen Para efectos de nuestro ejemplo Entonces vamos a suponer que es esta Entonces ahí vamos a poner las tres fotos Aquí igual Vamos a insertar la imagen Vamos a suponer Que es esta Si hay que hacer algún ajuste Lo hacemos Y continuamos Así hasta completar Todas las imágenes De cada documento Que se está solicitando Cuando hemos terminado Aquí hemos insertado La última imagen Que se refiere ya A la certificación bancaria Vamos a suponer que es esta Obviamente todas las imágenes Deben quedar lo más legibles posible Simplemente le damos Vamos al documento Archivo Guardar como Y le ponemos aquí Las placas del vehículo ABC123 Lo vamos a guardar Como documento PDF Lo vamos a dejar en nuestro escritorio Mientras tanto Y le damos Guardar Cuando toda la documentación Está completa Tanto del conductor Recursos de altura Recursos de Hsq Recursos de sustancias peligrosas Y tenemos en fin Todas las certificaciones ya Dentro de nuestro documento Como ya hicimos Lo convertimos en PDF Y volvemos al sitio web Pues le registre su vehículo Y simplemente Aquí vamos a seleccionar Y vamos a escoger la ubicación Donde guardamos nuestro documento Aquí está Tractomulas Y le decimos Cargar archivos Esperamos unos segundos Mientras nuestro servidor Recoge la información Y nos cuenta Que el cargue del archivo Fue un éxito Este es todo El procedimiento Que ustedes deben hacer Para enviar la documentación De su vehículo Y para que nosotros Lo registremos Para estar atentos A todos los requerimientos Que podamos comunicarnos Con ustedes E informarles De los nuevos requerimientos De las nuevas oportunidades De trabajo Que hay para los vehículos Gracias